... Bueno Puma, muchas gracias por esta nota. Al comienzo de una pretemporada, quizás distinta a la última, porque tienen mucho tiempo de trabajo. En la última fue un poco más forzado, con partidos muy cercanos de la Recopa. Ahora hay más tiempo de trabajo. Sí, a ver, arrancó hace poquito, hace una semana, y va a ser muy larga. Ah, no sé si tanto, porque está el partido de Copa Argentina dentro de 15 o 20 días, más o menos, no me acuerdo la fecha exacta. Pero bueno, sacando el compromiso de eso, después sí, el próximo partido está bastante lejano. Pero bueno, eso es positivo, porque están llegando chicos nuevos, y bueno, necesitan un tiempo de entrenamiento y de adaptación para integrarse al equipo. Uno de los pedidos especiales de Holland justamente había sido eso, que los que lleguen, lleguen a tiempo, que quizás en los últimos mercados, incluso a vos también te ha pasado, que no se había dado esto de tanto tiempo de trabajo con el plantel. Él suma un montón, obviamente, llegar, pero suma más, llegar rápido a una idea como la que tiene Holland, que es especial. Sí, claro. A ver, Ariel tiene una manera de trabajar muy intensa, donde por ahí muchos de los futbolistas, me pasó a mí cuando llegué, no estaba acostumbrado al sistema o la idea que tenía Ariel, y bueno, lleva un tiempo, un proceso. Entonces es bueno que se arranque, nos arranquemos a conocer nosotros, los nuevos compañeros, cuanto antes es mucho mejor. ¿Cómo ves al plantel? Digo, después de haber conseguido esa sudamericana, si bien cada vez quedan menos jugadores que estuvieron en esa gesta en el Maracaná, ¿se entiende como que ya el equipo se sacó una mochila, un peso de encima, y hoy se trabaja de otra manera? Trabajamos tranquilos, eso es importante, sentimos, a ver, el respaldo del hincha independiente, que es lo más lindo, a ver, el jugador de fútbol siempre quiere el respaldo, por sobre todo del hincha, y salir a la cancha y que te demuestren el afecto, y nosotros, por suerte, gracias a todo el trabajo de todo este tiempo, y a la obtención de un título, hemos logrado que la gente independiente se sienta identificada con el equipo. Entonces eso es algo muy positivo. Ahora tenemos que seguir sumando fútbol a un juego, tenemos que seguir sumando mucho desde lo que es lo colectivo, lo grupal, esas cosas que creo que era uno de los fuertes que había conseguido el equipo, tener un plantel de buena gente, voy a decir, donde sinceramente tenemos una relación espectacular, absolutamente todos, y bueno, ojalá que los chicos nuevos se puedan adaptar rápido, nosotros, como hicimos con todos los que iban llegando, meterlos enseguida con nosotros, involucrarlos, hacer que se sientan lo más cómodo posible, porque sabemos que eso es beneficio para todos. Teníamos la posibilidad de hablar con Jola en la semana pasada y preguntarle exactamente por esto, la depuración y el cambio que hubo en el grupo, y cómo vos, con un año y medio en el club, un poquitito más, ya te has transformado en un referente, vos y otros chicos más que han llegado en menos de dos años, que no es algo que se suele dar, pero en este cambio, en esta depuración, que han entrado muchos que han salido otros, es como que el grupo se vio necesitado también de, bueno, rearmar las bases. Sí, a veces es importante tener cabezas de gente que independientemente de jugar o no jugar, tiran el grupo siempre para adelante, creo que eso se ha logrado formar acá, hay muchos jugadores que, como te dije, no han tocado que jueguen la cantidad de partidos que por ahí ellos deseaban, pero siempre jugadores que alentaban, que tiran para adelante, que todos los entrenamientos entregaban el 100%, que siempre estaban alentando a los más chicos, que somos un plantel con muchos jugadores de las juveniles, y necesitan el respaldo de los jugadores con más experiencia, entonces es bueno tener gente que pueda saber decir las palabras justas. ¿Cuánto pierde este independiente sin Juanas Gutiérrez, Diego Rodríguez, bueno, el propio Fernando Moreviette, y los que ya se han ido? Sí, se extrañan, pasan en el fútbol siempre, y que muchos jugadores van partiendo, a veces, o la mayoría de las veces, cuando tenés un grupo tan lindo y que va bien en lo futbolístico también, duele, pero como tío sabemos cómo es el fútbol, que vamos cambiando constantemente, de clubes ya hoy es muy difícil, tener jugadores que duran tanto tiempo en un club, entonces estamos acostumbrados, ojalá que ellos obtengan lo mejor donde les ha tocado ir, y ojalá que nosotros no sintamos tanto la ausencia de ellos. ¿Cómo ves a los que han llegado desde el verano para acá, que son casi 10 jugadores? Sí, llegaron bastante, como decís, un torneo relámpago, por así decirlo, sacando, bueno, estaba la Copa Libertadores, que por suerte le continuamos, por suerte hay varios jugadores que ya ven del semestre pasado, entonces no van a necesitar un periodo más de adaptación, como quizás sí lo puedan necesitar algunos de los chicos nuevos, más que nada en el sentido de que dos o tres de los chicos han llegado de fútbol, no sé si está bien dicho, pero bueno, se entiende, de ligas, o no están acostumbrados al fútbol argentino, entonces ahí es por sobre todo cuando el jugador necesita un poquito de adaptación a saber lo que tiene que hacer, saber cómo es el club, saber cómo es el fútbol, que es distinto por ahí a otros estilos, pero ojalá y nosotros vamos a tener que trabajar mucho los más grandes e incluso el grupo, todos, tratar de aconsejarlos, más allá de que sean gente grande, la mayoría de los que han llegado, pero tratar de meterlos enseguida en el grupo para que se sientan cómodos. ¿Cómo estás vos? Recién vimos un ratito el entrenamiento, tenemos algunas imágenes, estás firme, estás rápido, se te ve bien, pero bueno, también imagino que tenés una linda competencia. A ver, yo, todos vinimos de un mes de vacaciones, por supuesto que los jugadores no nos quedamos quietos en todas las vacaciones, siempre nos movemos, hacemos algo, pero el entrenamiento siempre es distinto a cuando estás entrenando con un plantel, estás entrenando con la pelota, por suerte la pretemporada es larga, es extensa, entonces todos nos vamos a poder poner en una buena manera, una buena forma física. Te decía recién de la competencia con Silvio Romero, hoy por hoy no hay otro 9 así de área, más allá de Mauro Molina, que es un chico que está comenzando y quizás alguno más que pueda venir, pero no está la confirmación. Hoy es una pelea mano a mano con Silvio. ¿Cómo se trabaja esto? Porque me imagino que obviamente dentro del plantel hay muy buena relación, pero los dos saben que es, bueno, por el esquema que tiene Holland, este 4-2-3-1, es uno u otro. Si bien Silvio puede jugar por el costado, lo ha hecho, hoy por hoy es uno u otro. ¿Cómo se trabaja esto? Creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Siempre sostuve de que lo mejor que me puede pasar a mí es tener competencia en mi posición, porque si no muchas veces cuando uno no tiene competencia, no voy a decir que sea chancha, pero no está... No, por ahí no tenés miedo a que te saquen del puesto o la posición que por ahí pudiste conseguir. De esta manera tenés que estar siempre al tope. Yo creo que los jugadores también estas cosas a veces la piensan. Metiste 15 goles en Independiente, la gente te reconoce mucho. Nosotros hemos hecho encuestas en Infierno Rojo y la gente dice, bueno, que juegue el Puma. Se lo ganó. ¿Qué siente un delantero cuando dice, bueno, estoy haciendo las cosas necesarias, pero no tengo la titularidad asegurada? El fútbol, a ver, es día a día y partido a partido. Entonces siempre tenés que demostrar. Yo sí soy de los que creen que, y estoy convencido de lo que digo, que a los jugadores hay que darle confianza. Le tenés que decir a un jugador que vas a jugar dos o tres partidos para sentirse bien y no estar constantemente sabiendo que si en 90 minutos o en 45 minutos no hacés las cosas bien, por ahí te toca estar un mes afuera. Eso sí creo que a los jugadores hay que darle un poquito de rodaje, dos o tres partidos. Pero después, como te digo, tenés que ganarte el puesto partido a partido. ¿Cuál es el gol más lindo que metiste en Independiente? Porque has hecho muchos y muy importantes, pero, no sé, ¿con cuál te quedás vos de todo este periplo? Por ahí ha habido goles más lindos o más elegantes del que voy a elegir, pero creo que el gol más importante, creo, no, estoy convencido de lo que digo, que es el gol de la primera final de la Sudamericana. En Avellaneda contra Flamengo, ¿qué recuerdo te queda? Sí, el 1-1, porque, bueno, habíamos arrancado el partido en desventaja y conseguimos el empate bastante rápido y por lo que significaba el partido, porque sobre todo, no tengo duda de la elección que hago. Metiste después uno hermoso en Córdoba contra Talleres, pero yo me quedé en este último tiempo con el último que metiste, si no me equivoco, que es el de Colombia contra Millonarios. Si bien vos sos un delantero que grita los goles fuertes, que siempre se abraza con los compañeros, no metés un gestito, no metés un baile, metés un grito fuerte, el que le hiciste a Millonarios en Colombia, lo gritaste distinto, como que sacaste encima una presión fuerte. No, bueno, me gusta gritar los goles. Ese partido por ahí, creo que fue un gol muy importante, porque me parece que quizás si no empatamos ese partido, quedaba bastante complicado el tema de nuestra clasificación, que de hecho después de Millonarios ganó el partido siguiente, entonces no hubiese alcanzado si no empatábamos ahí. Obviamente que a veces también está por ahí un poquito de bronca, que por ahí los partidos anteriores no me había tocado jugar, o no me acuerdo si el anterior fue el que habíamos quedado fuera con, bueno, con Unión, que no habíamos clasificado a la Copa, bueno, sí a las Copas, así que por ahí venía ahí la mano. Viene Santos, pero también la llave que le ha tocado a Independiente es muy compleja, porque después podría venir River o Racing, no hay que pensar más allá, pero se presenta un panorama complejo. Creo que los partidos, a ver, en base a la experiencia de la Copa Sudamericana, Independiente ha demostrado que por sobre todo se ha hecho fuerte y ha obtenido buenos resultados en lo que eran los partidos definitivos mano a mano. Bueno, entonces ojalá que podamos repetir eso, que podamos repetir eso que es en los mejores momentos que nos hemos encontrado. Veo al equipo que está trayendo buenos jugadores, como dijiste antes, tiene los jugadores que llegaban enero, que fue un campeonato muy corto, entonces tengo mucha confianza en Independiente. La última, ¿te pones un tope de goles? ¿Alguna vez lo hiciste? Decir, bueno, este semestre vamos por 10 goles, 5 goles, 7. ¿Y si lo hiciste, si te lo pones para este que viene? Bueno, a ver, soy bastante, tendría que ser más egoísta como delantero, pero siempre priorizo lo grupal por sobre lo individual. A mí lo que más me importa es que gane Independiente. Obviamente como delantero siempre quiero hacer gol, pero yo puedo hacer goles, 10 goles en un partido, pero el equipo pierde 11 a 10 y yo no me voy contento. Ahora el equipo gana 1 a 0 contra quien sea, y por más que no haga gol yo, pero gane Independiente, yo voy a estar más contento. Como te digo, si pudiera hacer la mayor cantidad de goles, mejor y si puedo ganar todos los partidos con goles míos, mucho mejor todavía, pero primero que gane Independiente. Y yo, lo que más me importa es eso, y lo que más creo que le importa al grupo es el sacrificio y la entrega grupal por sobre lo individual. Muy bien, para terminar, te queremos entregar una de las gorritas de la tienda de Infierno Rojo, como hacemos con todos los jugadores que tenemos una nota. No sé si sos de usar gorra, o así, o poquito. No, no uso gorra, me la pongo ahora. Me la puse ahí para la entrevista, me hubieses dado antes. Bueno, pero si no, no se te veía la cara. Quedamos bien. Muy buena, gracias. Bueno, muchas gracias, Pumba. A vos.